En el área urbana del municipio de Ocaña continúan vigentes los decretos que restringen el parrillero hombre, el pico y placa y el tránsito de motocicletas los fines de semana luego de las 11 de la noche. Bueno, todavía siguen vigentes los decretos 060, que es el pico y placa con los mismos horarios, no ha cambiado en nada, el decreto 069 que es el de parrillero hombre. De estos conductores pues tienen uno, dos, tres comparendos, no cargan seguro, no cargan revisión, no cargan casco, llegan sobrecupo. Los usuarios de viales de acá del municipio no quieren tomar conciencia de que ese es un bien para ustedes, no es para nosotros. Las autoridades piden a la comunidad tener mayor respeto por las normas establecidas para evitar ser sancionados por parte del área operativa de tránsito.